de la música de Cámara de la Music Teachers National Association con su cuarteto Red Hills Quartet el cual se llevó a cabo el 25 de marzo pasado pero en noviembre del año pasado también obtuvo el primer premio en la 35ta versión del John Leatherwood Concerto Competition que se llevó a cabo en la ciudad de Niceville Florida con la cual se ganó el derecho para tocar como solista en la Florida Northwest Symphony Orchestra y por ahí puedo seguir porque esta jovencita lleva muchos logros y para orgullo de todos los dominicanos bienvenida Rebeca muchísimas gracias una niña que yo vine a ser y que la verdad es que cuando uno va viendo ese crecimiento desde pequeñita esa constancia en el estudio del violín en la disciplina y ver todos estos frutos que estás cosechando es maravilloso cuéntanos rapidito a qué edad mira que conchita más preciosa a los cuatro años empezaste a tocar el violín sí y a los a qué edad estabas ya en la orquesta sinfónica juvenil a la orquesta sinfónica nacional juvenil entré a los 12 audicioné y y entré a la orquesta a esa edad y la más joven de la orquesta en ese momento sí era la más joven mucha gente piensa bueno un instrumento como el violín es algo que no todo el mundo tú misma decidiste que tú querías tocar violín o alguien te lo inculcó realmente yo misma lo escogí fue yendo a una academia viendo distintas clases de instrumentos y me llamó la atención yo no lo recuerdo me lo cuentan pero me llamó la atención el el violín y yo dije yo quiero tocar violín cuatro años cuando tomaste cuatro años y no cambió esa decisión en algún momento no dijiste porque el niño va creciendo y muchos niños se van interesando por otras cosas es normal no no cambió lo que sí sucedió fue que en un momento mi papá dijo no mejor piano que el piano está en la academia y no hay que comprarlo el piano ese padre lo conozco yo sí pero entonces la directora de la escuela de música en ese momento Jacqueline Huguet le dijo que no que cuando viene un niño con una vocación tan específica o sea le atrajo un instrumento en específico que hay que dejarlo a ver hasta donde y era la primera vez que tú veías un violín que tocabas un violín y papá tuvo que comprar el violín en contra de su voluntad pero lo que pregunto si compró el violín y muchos padres dicen ok gasté todo eso para que después a los seis años a los siete años a los ocho me lo arrumbe ahí y yo me quedé con esa inversión no en mi caso no yo continué practicando incluso en lugar de ver televisión yo me ponía a practicar mi violín y era o practicando violín o jugando muñeca una de las dos pero yo practicaba mi violín hasta durmiendo en todo momento y me encantaba y nunca realmente en un momento estuve en clase de piano pero duró muy poco porque el violín fue lo que lo que me actualmente donde tocas normalmente y sé que va a haber un recital dentro de poco me gustaría conocer esos datos si yo estaré tocando el próximo viernes 30 de junio en el teatro nacional en la sala Aida Bonelli de Díaz un recital que lo traigo desde Tallahassee que es donde me me gradué recientemente en Florida State University traigo mi recital de graduación y lo hago aquí con el pianista Galendín Pisky que viene desde allá de Tallahassee hay que decir que esta niña señores cuando decidió cuando terminó la secundaria y decidió estudiar música precisamente consiguió la beca más alta cuéntame de eso rápidamente bueno realmente no puedo dejar de mencionar en ese en ese trayecto de la beca y todo a los profesores Cantor del programa de Violín Gabriel del Orbe de la Fundación por la Música doña Margarita Ufán los maestros que dan clase en esa fundación Paul y Tim Cantor los dos y bueno claramente junto a la increíble influencia de mi maestra de siempre Mercedes Arisa pues ellos sí sí ellos me fueron guiando me recomendaron esa universidad y fui a audicionar en persona tuve ese privilegio y pues audicioné sin esperar nada pues me otorgaron esa esa beca completa completa bueno sí fue completa pero viniendo de diferentes lugares de la universidad y demás qué maravilla tú sabes que aquí en este programa hace muchísimos años en una primera etapa presentamos por primera vez a una gran violinista dominicana cuando tenía apenas 11 años creo se llama Aisha Zayed y hoy es toda una mujer que yo sé que ha sido tu inspiración y con quien tú has compartido en sus masterclass yo creo que tú eres el legado tú eres tú vas a seguir esa carrera es lo que aspiras a convertirte en una violinista concertista internacional si realmente Aisha fue y es una inspiración desde siempre claro uno desde pequeño aquí que no hay tantos músicos a los cuales mirar y admirar pues cuando yo la vi por primera vez en un concierto creo que fue en Bellas Artes yo tenía como no sé como 10 años 8 años tal vez y ella tenemos una foto en la que yo tengo agarrando su violín yo y realmente siempre siempre la la miré con mucha estima y siempre compartí con ella en clases magistrales y demás y la admiro mucho y vas a seguir vas a seguir sus pasos estoy segura yo quiero que tú para terminar nos toques algo que la gente vea cuál es tu capacidad tu virtuosismo tu sensibilidad porque eso no es cualquier instrumento señores y ese violín es hermoso si yo voy a tocar un fragmentico de una pieza de Piazzolla historia del tango el primer movimiento wow ok con esto despedimos señores vamos a disfrutarlo adelante Rebeca Masalles ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Siento es a los 21! ¡Qué carrera le espera esta joven prodigio dominicana! ¡Enhorabuena mi amor! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Y muchos éxitos! ¡Señores! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana!